Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de coraje, el perro cobarde, estelarizada por coraje, el perro cobarde. Abandonado de cachorro fue encontrado por Muriel, que vive en el poblado de ningún lugar, con su esposo Don Justo Bolsa. Pero escalofriantes, cosas pasan en ningún lugar y depende de coraje salvar su nuevo hogar. ¡Estúpido perro, me hiciste ver mal! ¡Suscríbete al canal!